A ver, hay que preguntarle, men... ¡Hala! ¿Cómo viene? ¡No, no! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Ya viene, ya viene! ¡Mátalo, mátalo! ¡No, qué! ¡No! ¡No dio nada! ¡No, no! ¡No está! ¡GG! ¡No me mataste! ¡Z! 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 ¡GG! ¡Ganábamos! ¡Ganábamos! ¡Lo maté con la mirada! ¡Ganábamos! ¡Ah, GG! ¡Gay!